¡Hola a todos! Y bienvenidos a este episodio de Vistazo Rápido, aquí en Gakimo. Hoy veremos Jumping Flash para PlayStation 1. Este juego lanzó el 1 de noviembre del 95 en territorio americano, fue desarrollado por Exact y Ultra y publicado por Sony Computer Entertainment, y el tiempo del juego es aproximadamente de una hora y media. Tiene la distinción de ser uno de los primeros juegos de plataforma 3D lanzando antes de juegos como Mario 64 y Tomb Raider. De hecho, tiene un récord Guinness de ser el primer juego de plataforma 3D real, aunque personalmente no estoy tan seguro si es realmente así. Y eso lo digo porque Jumping Flash está basado en el último juego que Exact creó para la computadora personal japonesa Sharp X68000, llamado Geograph Seal. De hecho, Jumping Flash utiliza en gran parte el mismo engine. Un dato interesante es que originalmente este juego fue mostrado en el 94, bajo el título provisional de Spring Man, hombre resorte, como una demostración tecnológica de la, en ese entonces, nueva consola de Sony. Como mencionado anteriormente, Jumping Flash fue desarrollado por dos estudios, Exact y Ultra. Exact trabajó en el engine y el gameplay, y Ultra desarrolló las cinemáticas, los personajes y la trama. Y hablando de trama, la idea de adaptar el gameplay de Geograph Seal vino de nada menos que el director de Sony Computer Entertainment de Japón, Koji Tada. Todo comenzó cuando Mr. Tada vio el potencial de Geograph Seal y decidió contratar el equipo para desarrollar un juego para la Playstation. Sony tenía la esperanza que Jumping Flash fuera recordado como la, entre comillas, estrella de la consola, con el mismo legado de Mario o Sonic. Claramente, no fue el caso, aunque el juego tuvo estupendas reseñas durante su lanzamiento de revistas como Next Generation y Famitsu. Además, ganó un par de premios como Juego del Mes en Electronic Gaming Monthly, y Juego de 32 Bits del Año en la Game Fan. Junto a eso, fue incluido a la lista de los mejores 100 juegos de todos los tiempos por la Next Generation en el 96. Pasando ahora a los desarrolladores, Ya mencioné al señor Koji Tada. Él tomó el rol de director del proyecto y fue el director de las tres entregas de la franquicia. A él se le agrega Toshimitsu Odaira, quien trabajó como diseñador y luego continuó su trabajo de diseñador en juegos como Ghost in the Shell para Playstation 1 y Front Mission 4 para Playstation 2. Hiroyuki Saagusa fue el diseñador en Jumping Flash, pero más importante es su rol en la creación de Geograph Seal. Él luego trabajó en Front Mission 4, Front Mission 5, Final Fantasy Crystal Chronicles y Lord of Arcana. Y con eso, pasamos a los puntos destacados de Jumping Flash. Como el nombre sugiere, Jumping Flash tiene como elemento principal la función de salto del protagonista, un conejo robot llamado Robit. Rabbit, Robot, Robot. Muy original. Para solucionar el problema de la perspectiva y falta de percepción de profundidad, el juego está en primera persona y hace que la cámara rote hacia la sombra de Robit en el piso cuando se salta. De esta forma se puede guiar el salto con mucha más precisión. En efecto, el juego reduce el espacio 3D de tal forma que siempre se trabaja con solo dos ejes a la vez. Y de esa forma se evitan muchos problemas de orientación y de cámara que hasta juegos modernos no tienen totalmente resueltos. Aquí realmente hay que hacer una observación sobre la mezcla de plataformas y juegos primera persona. Es decir, normalmente esto no resulta muy bien. Hay muchos ejemplos de juegos de primera persona que tienen segmentos de plataforma, especialmente shooters, donde este elemento es bastante poco popular, sino derechamente odiado por muchos jugadores. Lo que pasa es que normalmente en estos juegos, sobre todo los más antiguos, es que no hay forma de realmente saber las dimensiones concretas del protagonista, cosa que uno pueda juzgar bien los saltos. Además, la falta de percepción de profundidad no ayuda, entonces es muy fácil calcular mal y fallar los saltos. Claro que con el tiempo los desarrolladores encontraron formas de mitigar estos problemas, y hoy en día hay buenos ejemplos de juegos que tienen casi un total enfoque en el gameplay de la plataforma. Sin embargo, es evidente que algunos de los problemas aún no tienen soluciones completas por la naturaleza de cómo funcionan los juegos de primera persona. Quizás la solución se encuentre en la realidad virtual, pero es difícil decir cómo eso funcionaría en la práctica. La trama de Jumping Flash consiste en que la Municipalidad Universal despachó a Robit para derrotar el insano astrofísico Barón Aloha, quien robó partes del planeta Cráter para transformarla en una especie de hotel resort privado. Realmente es una trama que hay que tomar muy en serio por sus complejas ramificaciones filosóficas. El Barón Aloha también utiliza la ayuda de unas criaturas llamadas Mumus, que son blancos en apariencia y tienen una palmera en la cabeza. Todo muy, muy serio, como uno se podrá dar cuenta, ¿no? Robit cuenta con un asistente robot llamado Kumagoro, que ayuda y señala peligro. Este se puede ver al centro de la pantalla, entre los indicadores de tiempo y de puntaje. Y ya hablando de sonido, quiero hacer una mención especial al soundtrack, que, en mi humilde opinión, es uno de los mejores de la primera generación de juegos de la Playstation. Va con el tono del juego, y aunque algunas de las etapas tienen música más al lado del cliché, otras son muy interesantes por sí solas. El compositor Takeo Miratsu luego compuso el soundtrack de Legend of Dragoon y Beatmania, y entre otras cosas también. A pesar de no crear un legado, el juego tuvo suficiente éxito como para justificar dos secuelas, Jumping Flash 2 y Robert Mondieu. Si bien Jumping Flash 2 es más de lo mismo con algunas mejoras, Robert Mondieu es bastante diferente, ya que el gameplay gira alrededor de misiones que Robit tiene que realizar para distintos personajes. Debido a eso, se pierde el elemento de exploración que hace los primeros dos juegos tan interesantes. Infelizmente, Robert Mondieu fue lanzado exclusivamente en la región japonesa. Y ahora, pasión al gameplay. En esencia, Jumping Flash hace lo que casi todos los juegos pioneros de la plataforma 3D terminaron haciendo. O sea, se trata de explorar el entorno para encontrar algún tipo de objeto o objetivo. En este caso, Robert tiene que encontrar cuatro jetpods, y luego completar la etapa usando la plataforma de salida. En el modo normal, Robit cuenta con 10 minutos para cumplir su misión, y en el modo extra cuenta con 3 a 5 minutos, dependiendo de la etapa. Hablando de etapa, aquí hay un total de 6 mundos, cada uno compuesto por dos etapas y un jefe. Cada mundo tiene un diferente tema, como las pirámides de Egipto, o el hielo, o algo así. Además, algunas etapas sacan provecho de la perspectiva de primera persona, y encierran a Robit en túneles y corredores que éste tiene que navegar para encontrar los jetpods, eliminando casi por completo el aspecto vertical del juego. Debido a la corta duración de las etapas, esto ayuda a introducir un poco de variedad al gameplay, sin salirse tanto del esquema. La verticalidad del gameplay es aquí el aspecto que más llama la atención. Robit puede saltar hasta 3 veces en el aire, y esto le da una tremenda movilidad aérea, y ayuda a liar con el problema del pop-in que algunas veces entorpece el juego. Hay que recordar que este juego fue un juego de lanzamiento de la consola, en todo excepto el nombre, y el hardware aquí no estaba corriendo en su máximo potencial. Como resultado, la distancia de vista es baja, y normalmente esto no es un problema, ya que las etapas son relativamente chicas en tamaño, sin embargo, algunas veces esto sí se transforma en un problema, especialmente cuando se acercan al final del juego, pero nada que arruine la experiencia. Jumping Flash no sería un juego de primera persona clásico si no tuviera algún tipo de combate, y aquí nuestro protagonista Robit tiene varias opciones para derrotar a sus enemigos. Él cuenta con un disparo básico que no tiene límite de munición, además de eso él puede atacar a los enemigos saltando encima de ellos, tipo Mario, pero claro que esto no resulta con todos los enemigos. Junto a esto, en las etapas se encuentran varios ítems especiales como invencibilidad temporal, un ítem que detiene el tiempo, excepciones de tiempo, vida, etc. Y por último, Robit puede tener tres armas especiales que toman la forma de fuegos artificio diversos. Estas armas se consumen al usarlas y por lo general es mejor reservarlas para los jefes. La falta de contenido es uno de los problemas más grandes que tiene el juego, pero los desarrolladores vieron esto y implementaron un par de opciones para aumentar la rejugabilidad. Cuando se termina el juego, se puede acceder al modo extra, donde se puede jugar el juego desde el comienzo, pero con distintas ubicaciones para todos los objetos, además de tener un límite de tiempo reducido. Si se terminó el modo normal sin perder todas las vidas y continuar, se desbloquea el modo super. El modo super permite a Robit saltar seis veces en el aire, además de poder correr a alta velocidad si se presiona el botón L1 o L2. Junto a eso, se puede descender desde los saltos rápidamente con el botón triángulo. En conclusión, Jumping Flash es un juego que se mantiene bastante jugable y entretenido hasta el día de hoy. Su diseño visual colorido y todo ligero hacen que sea abordable por todo tipo de audiencias, pero además ayudan a distraer los problemas que todos estos juegos de 3D de la época sufren, como baja resolución y tasa de refresco, entre otros. Si bien el juego es breve, yo por mi parte siempre termino volviendo a jugarlo cada cierto tiempo porque es bastante único y entretenido, y si les gusta la experiencia, no se olviden que el segundo juego, Jumping Flash 2, es más de lo mismo con mejoras, así que no se lo pierdan. Y con eso, concluimos este vistazo rápido a Jumping Flash para PlayStation. Recuerden de hacer esas cosas que hay que hacer y de no hacer esas cosas que no hay que hacer y entre tanto debatir sobre las cosas que quizás hay que hacer pero a la lata. Así que hasta la próxima y Game On! ¡Suscríbete al canal!